Dios. Muy buenos días hermanos. ¿Quién está agradecido esta mañana? Amén. Pasen adelante a sus asientos. Vamos a adorar a un Dios tan hermoso, un Dios tan bueno. No sé ustedes, pero tengo un corazón muy agradecido en esta mañana. A ver a todos sus sonrisas colaborando con la cena y la adoración, el servicio de la adoración. Así que pónganse de pie por favor. Vamos a adorar a Dios todos juntos. Amén. 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 Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, eres Señor. Amén. 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 Amén cien. Amén. 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 Solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos, solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos, solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, por la que yo me uno adorarte. Sin que los muros caerán, y grandes vencerás, del temor unirán, a ti adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, por la que yo me uno adorarte. Que adoramos Que adoramos Que adoramos Que adoramos Te adoramos Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, los cielos en armonía, a ti adoramos, solo en ti soy libre, solo en ti hay vida. Los cielos en armonía, a ti adoramos, solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, los cielos en armonía, a ti adoramos. Gracias. 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 Gracias Cristo Dile a Dios Redentado Tú eres El salvaste Mi redentor Te damos gracias Señor por lo que has hecho en nuestras vidas Señor tú eres El Señor de cada parte de nuestra vida De cada parte de nuestro corazón Te damos todo lo bueno y todo lo malo Todo lo bueno y todo lo malo en nuestra mañana Señor Tú eres capaz de cargar todo lo malo Y también ser incordioso con nosotros Estamos agradecidos Señor Ayudamos Señor A abrirnos los ojos Y ver como tú ves las cosas Gracias Señor Te he sumado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Para darme las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Que entregaste todo ahí Mi libertad me ganaste Al morir Por tu sangre te encuentra Y al pecer cristal Puedo encontrar cumplidamente al de ti Padre, darte las gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Te entregaste todo ahí Mi eternidad te dejaste al morir Con tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo encontrar cumplidamente al de ti Darte las gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, mi Señor Jesús Ahí donde estás Gracias a Dios Por todas las cosas buenas que he hecho sobre ti Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, mi Señor Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, mi Señor Jesús